pues sean ustedes bienvenidos a los que nos siguen a través de las redes sociales de cultura wadi el programa institucional de cultura para el desarrollo les dará más cordial bienvenida a este programa especial canal pichán food for the souls en esta jornada dedicada a las festividades del día de muertos que se viven en todo el mundo pero de manera muy particular en nuestro estado en yucatán es una jornada titulada así vivo el canal pichán de la universidad autónoma de yucatán que inició el 31 de octubre y que seguirá hasta el próximo 6 de noviembre y que hoy 2 de noviembre que es una fecha especial seguramente todos los que nos están siguiendo pues estarán celebrando con todas las de la ley este día de muertos y es para mí un honor que nos estén acompañando en esta transmisión dos personas que admiro que respeto y que quiero mucho hemos tenido muchísimas experiencias en años pasados me refiero a dolores mercado y a sergio caché a quienes doy la más cordial bienvenida a esta transmisión y de quienes presentaré una breve reseña ellos han sido parte clave en la historia de festejos de canal pichán en nuestra universidad quiero primeramente dar a más cordial bienvenida a dolores mercado nacida en jalisco méxico es curadora asociada del national museum of mexican arts hablaremos de esta importantísima institución en la ciudad de chicago y linoise en los eeuu ha trabajado para el departamento de educación de 1997 al 2008 y el departamento de la colección permanente del 2008 al presente desde el año 2007 ha realizado curaduría para esta importante institución el national museum of mexican arts o museo nacional de arte mexicano y ha sido curadora invitada para diferentes universidades y galerías colaboradora de varios catálogos de arte y coordinadora de diversos eventos de artes escénicas y visuales presentadora del programa de radio al quiña en el 90.5 de fm y camino tierra adentro todos estos programas también del museo estudió la escuela de pintura escultura y grabado la esmeralda del instituto nacional de bellas artes y la academia de san carlos de la universidad nacional autónoma de méxico en por supuesto la ciudad de méxico dolores muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación bienvenida a esta jornada dedicada al día de muertos hola daniel sergio qué tal es un placer es un placer verlos el platicar con ustedes como dices daniel hemos tenido hemos hecho varios proyectos juntos y ha sido un placer el trabajar con ustedes y con la universidad desde el primer año que los conocí aquí para los compañeros y para mí siempre están presentes muchísimas gracias dolores desde ahí precisamente desde este precioso precioso museo nacional de arte mexicano ya nos platicarás en donde te encuentras ahí en chicago y sergio platicábamos que sergio se fue hasta campeche para transmitir está ahí en ese bellísimo altar ya nos contarás ahorita en donde te encuentras de manera específica sergio ricardo canché santiago originario de la comunidad de tabi municipio de sotuta y tiene la lengua maya como materna ese privilegio egresado de la facultad de contaduría y administración en la carrera de contador público último hijo de 10 hermanos el primero en concluir una carrera universitaria de manera orgullosa y es el primero de la familia en viajar evidentemente al extranjero ahorita nos vas a contar a dónde te fuiste ganador del premio estatal de la juventud en 2012 mérito académico 2013 en la universidad autónoma de yucatán por la carrera de contador público premio orgullo feca esa misma facultad contadoría de administración por cuatro años consecutivos al ser promotor de la cultura maya en su facultad jurado seleccionador de los premios estatales de la juventud yucatán en el año 2016 ha sido participante y jurado en muestras de altares de la facultad y otros municipios del estado fue seleccionado para el intercambio de líderes estudiantiles en el año 2014 entre la universidad autónoma de yucatán y la universidad de colorado embajador de la cultura maya en 2012 por invitación del museo nacional de arte mexicano en la ciudad de chicago entre sus hobbies o sus pasatiempos está bailar carana y lo hace de manera profesional sergio canché gracias también por aceptar la invitación cómo estás igual muchas gracias siempre de parte de la universidad que siempre está promoviendo la cultura siempre está viendo que los estudiantes pues de nuestra universidad aparte de que se preparan todas las áreas también el área cultural no lo dejan atrás y siempre siempre se preocupa porque los estudiantes tengan una formación verdaderamente integral dentro del momento desde que ingresa y yo pues estoy como ejemplo que aún recién un estudiante egresado aún podemos ser parte de los programas y proyectos que la misma universidad promueve y pues es un orgullo para mí el poder seguir preservando compartiendo pues con toda la comunidad estudiantil con toda la comunidad en general fue la tradición la tradición el día de puertos y pues igual agradecer al museo nacional de para ser parte del proyecto que se realizó en ese museo muy agradecidos también con dolores pues por la oportunidad que nos brindó y pues aquí estamos muchísimas gracias sergio bueno pues ustedes ya se imaginarán que vamos a hablar de esta experiencia que tuvo la universidad autónoma de yucatán gracias a la colaboración con el museo nacional de arte mexicano en la ciudad de chicago pero antes yo quisiera que dolores nos cuente un poquito de esta importantísima institución que tanto ha promovido el arte mexicano que es muy vasto es muy diverso en todos los estados de la república y por qué por qué esta iniciativa en la ciudad de chicago de rendir homenaje a este arte mexicano cuéntanos un poquito dolores mercado gracias nuevamente por aceptar esta invitación mira en 1987 abrió las puertas lo que fue el centro museo de arte mexicano o mexican fine art center museum fue un grupo de educadores junto con ellos a carlos torto al dero quien ahorita es el presidente del museo quien se reunieron y platicaron la posibilidad de abrir un lugar en donde se pudiera exhibir la cultura mexicana de los dos lados de la frontera eso siempre ha sido muy importante así entonces esto fue en 1987 y fue el lugar en donde estamos anteriormente era una bodega en donde la gente guardaba barcos aquí en si se acuerdan ustedes en chicago pues existe el lago entonces la gente en verano saca 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 sus barcos sus embarcaciones y las usa pero en el invierno como son tan fuertes los inviernos también por acá pues los tienen que guardar así es que este espacio donde estamos ahorita era eran las bodegas y allí la imagen que estaban viendo ustedes era el espacio antiguo porque luego en el 2001 el museo se agrandó fueron a 48 mil pies cuadrados los que se expandió el museo entonces ya tenemos desde entonces ya tenemos un poco más de sala de exhibición tenemos más espacio para oficinas tenemos un estudio para que el departamento de educación pueda usarlo para todas las clases que ofrece luego llega el 2006 y fue un año muy importante porque cambió el nombre del museo cambió a national museum of mexican art o museo nacional de arte mexicano si entonces fue el hecho de cambiar el nombre y hacerlo nacional claro que implica muchas más responsabilidades la misión del museo siempre ha sido de mostrar la majestuosa variedad de artes visuales y escénicas de la cultura mexicana de los dos lados de la frontera desarrollar conservar y preservar una importante colección permanente de arte mexicano fomentar el desarrollo profesional de los artistas mexicanos y ofrecer programas de educación artística si te acuerdas o si se acuerdan ustedes el museo es una organización una organización no lucrativa nosotros no cobramos porque la gente entre sí entonces pero debe de sobrevivir a base de donaciones privadas y subsidios que te puedo platicar son constantes las exhibiciones que tenemos aquí ahorita tenemos a la exhibición de solo un poco aquí solo un poco aquí en la 34a exhibición de día de muertos día de muertos es importantísima para para este museo porque en esta temporada entre exhibición entre la entre el baile que se hace ahora ya tenemos cinco años haciendo Day of the Dead Chicago que es un evento que se hace afuera del parque el perdón del museo es en un parque porque este museo está localizado en un parque entonces entre eventos exhibiciones son cerca de 50 mil personas las que pasan por aquí nos tocó vivirlo igual recuerdo es una cantidad de gente impresionante y un montaje espectacular con artistas me parece que estuvo por ahí Julieta Venegas cuando nos tocó ir en 2012 es toda una fiesta es toda una fiesta son festivales los que tenemos entonces en ese periodo de tres meses porque no solo no podemos tener una exhibición de día de muertos que dure unos cuantos días por cuestiones de toda la gente que se invita si a todo el trabajo que implica el poner una exhibición tan grande entonces esta exhibición dura del mes de septiembre al mes de diciembre entonces es un periodo de tres meses y tantos aproximadamente entonces es por eso que en este periodo pasa muchísima gente cada 30 minutos el departamento de educación está ofreciendo visitas guiadas para las escuelas más aparte todos los visitantes regulares que vienen y las clases que el departamento de educación ofrece en fin bueno además en cuestión de exhibiciones 20 de las exhibiciones creadas por el museo han viajado a otras sedes y 6 de ellas han viajado a México también quiero platicarles un poco sobre la colección permanente la colección permanente ha crecido poco a poco a base de la generosidad de tantos artistas y coleccionistas ahorita tenemos cerca de 11 mil obras en la colección permanente más aparte un poco más de 10 mil obras digitales las cuales conforman el acervo digital de la colección les quiero enseñar ahorita estoy en la exhibición de día de muertos solo un poco aquí les quiero enseñar obras de la colección permanente y le estaba diciendo a Daniel hace unos cuantos minutos que justo en esta parte en esta área es donde estuvo el anal la ofrenda de anal pichán que ustedes crearon entonces déjenme mostrarles todas estas son cerámicas de día de muertos y son parte de la colección permanente en esta exhibición tenemos ahora 51 obras que pertenecen a la colección y estamos muy orgullosas de la colección precioso es la primera parte de la exhibición la primera parte de la galería y también les voy a mostrar lo que está cerca de las cerámicas al otro lado en la otra pared tenemos un diseño creado por nuestra diseñadora y tenemos la cantidad de personas que han muerto hasta este momento a nivel mundial y en los Estados Unidos por el coronavirus es terrible lo que está sucediendo a pesar de que tenemos la exhibición en la galería el museo está cerrado todos los eventos hasta el momento han sido virtuales justo como lo estás haciendo ahora me parece que así lo han manejado incluso el día de la apertura yo recuerdo que compartieron los links para entrar de manera virtual bueno la realidad es que no se detiene la actividad del museo a pesar de la contingencia sanitaria mundial que se está viviendo hemos tenido que aprender hacer todos estos programas virtuales y yo creo que eso está sucediendo con todas las organizaciones creo que estamos aprendiendo ahora sí que a poner todos nuestros programas virtuales virtuales para que el público pueda tener acceso a ellos entonces eso está en cuestión de la colección el museo además ofrece gran cantidad de programas desde simposios conferencias teatro danza música cine además de las exhibiciones y todas ellas están mostrando la rica diversidad de la cultura mexicana aquí otra vez de los dos lados de la frontera porque es una cantidad muy grande como ustedes sabrán el número de mexicanos que vive fuera de México y entre estas entre estos programas contamos con el festival anual de Sor Juana en donde se honra los logros de las mujeres mexicanas y todo lo que se exhibe todo lo que se muestra música teatro danza todo está hecho por mujeres luego anual también es el festival del día del niño en donde miles de personas sobre todo chicos vienen a disfrutar ese día más aparte desde el 2005 tenemos Day of the Dead Chicago como les decía es se hace ya sea el primero el 2 de noviembre y es afuera del museo en donde también se reúnen miles de personas se invita a las personas a que hagan a que creen ofrendas para sus seres queridos que ya no están aquí entonces además además de esa parte se muestran imágenes de las personas que han muerto a las familias nos envían a fotografías de sus seres queridos para ponerlas en una en una imágenes muy grandes en las paredes exteriores del museo tenemos además un baile que ya tienen varios años también en donde la gente se reúne son cerca de 500 personas las que año con año se reúnen para bailar y disfrutar de música de comida y además de esto tenemos la gala de arte entonces son muchos los programas que siempre estamos ofreciendo se hacen colaboraciones con universidades con otras organizaciones es mucho es mucho lo que siempre estamos tratando de hacer aquí el departamento de educación igualmente siempre está haciendo talleres visitas guiadas programas para niños jóvenes y adultos talleres de desarrollo profesional para maestros y además de esto tenemos un programa para jóvenes que se llama Yolokali y ya tiene veintitantos años que este programa existe en donde son programas educativos después de la escuela en donde los jóvenes se reúnen y son además gente joven quien les enseña arte y tienen exhibiciones tienen muchos eventos y están haciendo un gran trabajo así es que así el museo está siempre muy ocupado siempre estamos muy ocupados por todos los programas que existen no sé si les platiqué además del festival Sor Juana y te envié algunas imágenes donde muchas personas muy conocidas han venido y nos han acompañado desde Elena Poniatowska Sandra Cineros Ángeli Caragón Lola Beltrán Diana Bracho Vicky Carr María Hinojosa Regina Orozco entonces es una lista enorme enorme de las personas que han pasado por aquí más todos los artistas que nos acompañan año con año a crear ofrendas de día de muertos como fue en el caso de ustedes Es realmente aquí estoy tratando de compartir pues todas las imágenes que puedo porque realmente es muchísimo el material que se tiene en el museo pero creo que una de las principales virtudes del Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago que lidera Carlos Tortolero que igual tuvimos la fortuna de conocer y por supuesto con todo el equipo maravilloso su equipo este Raquel y por supuesto Dolores que nos recibieron en los dos años que estuvo Guadi ahí 2002 y 2014 y creo que una de las principales virtudes de esta institución es la capacidad de vincularse vincularse con diferentes instituciones vincularse con incluso casas de cultura universidades las embajadas también forman parte importante del trabajo que se hace en esta colaboración de distintos países yo recuerdo las gestiones que se hizo con la embajada de Estados Unidos aquí en México en la que se hizo en la embajada de México ahí en Estados Unidos y entonces esto habla de una institución muy completa que con tal de cumplir el objetivo de difundir el arte mexicano pues tiene estrategias muy claras esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención y cómo llegaron hasta nosotros para poder haber vivido esa experiencia ahí en el museo Dolores así que realmente es muy muy interesante lo que lo que hacen ahí y me platicabas también en este tema de los inicios cuéntanos un poquito acerca de los fundadores ahí estamos viendo una foto de Carlos que no sé qué edad tenía pero se ve jovencito se ven jovencitos allí los dos es Carlos Tortolero y Helen Valdez este cuando yo llegué aquí Helen era la la directora la presidenta en ese en ese entonces y yo llegué a trabajar a este museo hace cerca de 22 años imagínate se ha pasado muy muy rápido el tiempo y continuó aquí me gusta mucho todos los todos los programas que estamos ofreciendo y como dices el hecho de poder conectarnos con una comunidad y eso ha sido muy importante para este museo porque por desgracia luego muchos museos no tienen esa conexión no tienen no tienen comunidades sí y en este en este caso pues sí existe sí existe entonces lo podemos ver porque en muchos proyectos tú vas a ver que las colaboraciones las colaboraciones que se han hecho muchísimas gracias Dolores sí realmente es aquí estamos viendo otra de las fotos esa nos tocó a nosotros ese es el del año de 2012 me parece 2014 ya nos dirás pero yo recuerdo esa instalación entonces congrega muchísimos artistas locales y a nivel nacional y a nivel internacional también así es esta instalación se hizo para Montoya un artista visual de California uno de los grandes chicanos y le pedí a un artista de Nuevo México que ahora vive en Texas Seque Peña una joven con una creatividad enorme el que el si podía venir a hacer la instalación y fue me dijo es un honor para mí porque pues Montoya es muy reconocido y querido por las generaciones las jóvenes generaciones ahora acá de México Americanos esa obra por cierto ahora pertenece a la colección permanente seque la donó el año pasado si mal no recuerdo así es que es una de las obras que ha estado primero en exhibición y después fue donada pues podríamos hablar muchísimo tiempo del Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago esa gran comunidad que es Pilsen ¿es correcto? Es Pilsen es una comunidad bueno impresionante desde que tú entras si vienes del centro de Chicago puedes sentir esa vibra de la cultura mexicana porque además hay estos frescos o murales en diferentes espacios de Pilsen donde puedes ver igual la pintura de Frida Kahlo o la pintura de creo que de Vicente Fernández o de Pedro Infante y bueno es realmente lo que se vive ahí en el Día de Muertos es indescriptible es mágico el ambiente ahí en Pilsen que además queda muy cerca del centro de Chicago yo recuerdo que no hacías mucho tiempo pero bueno Dolores ahora regresamos contigo está ya Sergio ansioso por compartirnos ahorita está en Campeche pero Sergio es de Tabi creo que lo pronuncié mal es Tabi Sotuta Sergio entonces platícanos ahí en Tabi qué se está viviendo ahorita Sergio cómo vives tú el Canal Pichán que es incluso el eslogan de esta jornada Wadi en honor al Día de Muertos y mientras vamos pasando algunas imágenes de tus numerosas participaciones como un gran gran promotor de la cultura maya que eres con estos múltiples premios a nivel estatal y a nivel internacional que te han dado Sergio Canché también un gusto estar contigo en esta transmisión adelante muchas gracias pues claro que orgullo de poder compartir con ustedes esta tradición primero que nada visionar el Canal Pichán es una herencia es una herencia que tenemos mis papás que me han heredado y me han implicado siempre el amor por la cultura el amor por pues por todo lo que nosotros tenemos lo que ellos heredan también de que nos nos va a ser establecido pues allí pues podemos ver pues como hicimos el profesor diferentes intervenciones que tuvimos tanto en la facultad como en la universidad de más que representar el poder compartir con toda la gente esta cultura la cultura maya me acuerdo muy bien que tanto en la universidad como en la facultad siempre había personas que no pertenecen directamente a la universidad lo que ellos van a conocer los turistas también tanto que porque cierta comida o porque está organizado de alguna forma en que por qué los guía que hay juguetes que por qué no hay juguetes porque realmente la universidad hace una encuesta pues de todas las facultades y conglomera a toda la universidad cada uno le va dando el toque característico vaya a a a acertar ¿no? es un paréntesis en esta charla tener que un poquito adentrar en qué es el que se van a el día del día de muerte y cómo lo vivimos en comunidad de manera participativa debemos ver una etapa un altar que presentamos el documento tiene tres escalones que es el que les dice que no, la tierra y vemos de entrada la cruz, una cruz verde que te ayuda a las combinaciones a los que ustedes que estaban en un pueblo la semana pasada porque veían que me ofrecen un cruz verde no te vas a llevar a la cruz yo les digo no, por favor les digo la concrecia que me dicen que la universidad es una experiencia de mostrarles pues esta gente es una situación muy activa que mi familia ha estado desde muchas ocasiones no solamente comparto una personalidad con una cruz verde sino que es la experiencia que yo he tenido desde que era pequeño y mis papás también desde que era pequeño ellos siempre comían esta cruz en su alta y el maestro me decía oye el grabo ya la tarde me pasa yo le digo sí siempre está la cruz siempre está siempre está la cruz verde que representa por esta combinación de disfrutar de la gente tenemos allá que se celebra el 31 se lebra a los niños pues aquí me traje un mantelito del pueblo ustedes pueden ver los colores muy vivos que tiene el mantel y pues de esa forma se representa un altar de colores con colores muy llamativos y en la cruz el filtro de la estera el tiraguda el tiraguda que no se tiene allá y pues de esa manera vivimos no principalmente un altar de los barajos de los niños o también realmente dentro de la sedección actualmente es un altar pues es un altar en general en el cual nos ayudamos a todos con todas las personas que fallecen o de la vida y otra cosa también muy importante pues es el ánimo soberano no me gustaría dejar pasar la oportunidad de mencionarlo así como nosotros hacemos los cibes el más importante que nosotros realizamos en el momento de la atención siempre recuerdo que mi mamí me decía agarra un cib y quédalo en el fondo de este espacio y amarra el cibes y amarra la encuelga donde la yo le decía ¿por qué? yo le decía no porque los abuelitos lo decían también por herencia una ofrenda en la parte detrás porque hay mucha gente que también tiene la respuesta de los cibes pero es una ofrenda entonces para eso sirve entonces agarraba mi mamá de cibes lo agarraba un pib y lo colgábamos en la mata de naranja pues así vamos heredando cada vez estas tradiciones es imposible que podamos decir no sé es imposible pasar desapercibido estas fechas esta celebración que hace allá podemos ver pues como mi familia pone en las jícaras con estas jícaras normalmente es la costumbre de hacer su partido con esto anda su partido de su colante sacan los pibes y ella lo que hace lleva su maldad está la foto de sus tumbos de sus abuelitos de sus hermanos de que cuando ya se ha quitado le prende su elabora y también le pone un vaso con agua esto de que allá de un lado derecho de la imagen hay un vaso en agua y siempre dice hay un vaso en agua para la sana es que es muy importante esto y pues así así vivimos en el pueblo así lo vive toda la comunidad la gran parte de la comunidad de mi pueblo vivimos en el Pantantuchá de esta manera Sergio ya que tienes la palabra cuéntanos qué sucedió en el año 2012 de gratos recuerdos que además yo me acuerdo que recibiste la noticia con mucha con mucha alegría y vale la pena decirlo Sergio no estaba considerado en el equipo original en el primer equipo que iba a viajar a Chicago Dolores tú estuviste un año previo en el año 2011 visitando esta ciudad de Mérida y tuviste la oportunidad de visitar la muestra de altares de Canal Pichán de la Universidad Autónoma de Yucatán para los que nos están sintonizando cada año la UADI hace partícipe a toda la comunidad universitaria a las 15 facultades tres escuelas preparatorias a la unidad multidisciplinaria Tizimín y los estudiantes montan un altar maya de Janal Pichán en el icónico edificio central histórico edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán localizado en el corazón del centro histórico de Mérida yo recuerdo que Dolores en el 2011 visitó esa muestra se acercó con un servidor y manifestó su interés de llevar una de estas instalaciones a Chicago cuéntanos un poquito cuál fue tu percepción de esta fiesta que organiza la UADI en aquella ocasión Dolores ¿qué viste? Mira cada vez que viajo a México para hacer investigación sobre Día de Muertos tengo la oportunidad de visitar muchísimas comunidades ciudades esa vez estaba yo muy contenta de que iba a ir a Mérida te comentaba poquito antes de empezar de que justo días anteriores había pasado un huracán por allí entonces dije voy a ver voy a ver si puedo llegar llegué llegué a qué ciudad tan bella yo ya había visitado Mérida hacía años y siempre me maravillo de la belleza y además de lo amable que la gente de Mérida entonces yo llego y empiezo a ver todo todo lo que hay sobre Día de Muertos así es que me levanté muy temprano y empecé a recorrer a la ciudad fui al panteón bueno antes de ir al panteón pasé por la por la UADI y vi mucho movimiento y me dijeron pregunté y me dijeron estamos empezando así es que si quieres regresar después es bienvenida en ese en ese lapso fui al panteón fui a ver otras cosas justo a la plaza del centro cuando regresé me maravilló ver tantos jóvenes tan involucrados en en el proyecto de las ofrendas si en ese momento ya estaban terminadas yo una de las cosas que voy a buscar cuando ando haciendo investigaciones que sean originales de esa región y cuando cuando empecé a ver quedé quedé fascinada por tanta belleza que había allí en ese momento fui tomando notas fui tomando notas vi cuáles había una gran posibilidad de traer y en ese momento yo recuerdo que volví justo en el centro había pues había estaba lleno estaba lleno de gente y yo no no sé por qué fue que me fui directamente a ti a preguntarte si oiga con quien puedo platicar por ahí estaba el tema por ahí estaba el tema directito yo recuerdo que estaba llenísimo la la universidad estaba llena pero yo no sé por qué fui directamente contigo a preguntarte y me dices pues lo podemos platicar yo puedo puedo ayudarte en eso entonces fue muy muy fácil el proceso de trabajar con ustedes porque toda la información que yo iba requiriendo me la iban enviando inmediatamente Raquel la guiñaga como ya la has mencionado es nuestra registrar entonces yo cuando cuando sé exactamente qué ofrendas y qué personas van a venir yo le envío la información pero además necesito enviarle lista de cada uno de los objetos que se van a traer porque ella está a cargo de hacer el transporte a contratar a la compañía para que transporte todo como lo había comentado anteriormente es una exhibición que dura tres meses entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos poner comida real o flores reales en la exhibición porque durante después de unos cuantos días claro que esa comida se va a echar a perder o esas flores van a morir entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar pero viendo la forma en cómo esa ofrenda va a ser lo más fiel y verdadera ajá sí a como el artista la hace en su tierra sí fíjate que acá estamos viendo perdón que te interrumpa una imagen de precisamente la muestra de altares de Wadi ahí vemos los arcos históricos icónicos del edificio central y ahí estamos viendo estudiantes de alguna de las facultades y lo que tú mencionas es todos estos elementos tradicionales que lleva un altar desde la hoja de plátano que ustedes pueden ver en la foto ahí creo que hay un pip las diversas flores panes el chocolate que mencionaba Sergio hace un momento y todo eso actualmente son elementos de origen animal y origen vegetal que no pueden ser trasladados en avión no pueden pisar un aeropuerto no pasan la aduana a Estados Unidos pero de ninguna forma y fue uno de los principales retos o sea ¿cómo le hacemos para montar un altar en la ciudad de Chicago lo más fiel posible si no vamos a contar con los elementos tradicionales repito muchos de ellos o en su gran mayoría de origen animal y vegetal y suponiendo que puedan cruzar la frontera tampoco podrían entrar al museo como comenta Dolores entonces fue realmente un reto que ahorita Sergio nos va a comentar cómo le hicieron yo nada más poner en preámbulo lo que comentaba que Sergio no estaba en el guión original porque ese año 2011 que Dolores tú visitaste la muestra resultó triunfador a la facultad de veterinaria y zootecnia del campus de ciencias biológicas y agropecuarias y casualmente dos de los alumnos en esa ocasión formaron el equipo original el equipo motor que fueron Ingrid y Juan Pablo pero faltaba un elemento que era alguien que pudiera exponer ahí en Chicago el lengua maya entonces de ahí Sergio se une y formaron un equipo impresionante que se dio a la tarea de montar la exposición y ahí los estamos viendo en esta foto fue precisamente 2012 Hanalpichán Food for the Souls que se llamó en aquella ocasión fue la instalación principal el altar maya de Hanalpichán de Wadi y ahí está el equipo de aventureros que dijeron que sí dejaron todo atrás su familia casi se le da un infarto por enterarse que sus hijos iban a viajar a Chicago pero bueno finalmente aceptaron el reto Sergio cuéntanos qué dificultades encontraron ustedes para el montaje de este altar en aquella ocasión bueno pues la experiencia que tuvimos de la visita del museo primero que nada pues nos dieron la noticia ¿ustedes no te vas a Chicago a hacer una muestra de canes de Canes de Canes de Canes no pues qué padre excelente y todo bueno nos reunimos y pues dijimos qué vamos a hacer recordemos que esta muestra pues va a estar tres meses qué padre no el agarrar un pit tal cual es lo más posible llevar ponerlo presentarlo en esta puesta que padre se va a llevar un cuchero de coño tal cual es que se realiza en Mérida tal cual se va a llevar el cinto llevarlo presentarlo en la exposición qué padre es llevar unas naranjas qué padre es llevar las naranjas qué padre es llevar todo eso es que se fue pero dijimos imposible cómo vamos a hacer una puesta con tres meses y es cuando empezó el ingenio es cuando empezó pues el buscar cómo tenemos que hacer no nos queda de otra que elaborarlo de una forma en el cual nos pueda durar todo este tiempo de la presentación primero la casa dónde agarro madera dónde agarro otra peluante dónde agarro otra plata entonces yo me acuerdo un tiempo Raquel con su equipo estaban todos pendientes de dónde vamos a grabar todo eso y empezó la coordinación entre los que ustedes puedan apoyarnos el deseo que nosotros vamos a llevar que pueda pasar por la aduana y después ahí empezamos a trabajar de manera combinada con Gini o a distancia qué será unos cuatro meses antes del viaje abril mayo te vas a ir a Chicago cómo cómo te vas a ir con su papá era como te vas a ir que sí que no entonces como mencionaba el profesor empezamos a buscar a enseñar la forma y hasta aquí ya le damos al vamos a hacer vamos a vamos a positarlo vamos a hacer esto los dulces los periódicos los últimos los horitas los invitamos el número de los esto que más parecido que al dulce de mi papá ya que al dulce el pote que al dulce de mi colón el altar maya ya está eso nos vemos al reto de un altar maya un altar como tal más contemporáneo que va a llegar la princesa el futuro el martel o sea nos vimos más que queremos presentar algo que realmente a la gente que vaya a visitar el museo vean cómo realmente se pide la pieza de la ciudad en las comunidades que lo han editado la capital se vive en una forma la costa en el centro lo lleve en otra forma los clientes del estado se lleve en otra forma tratamos de unificar todos estos elementos y ya logramos hacer un altar maya muy grande creo que estuvimos allá haciendo el trabajo yo siento que nos quedamos victoriosos porque la verdad sin programas el tiempo de presentar pues lo que queríamos llevamos todos los elementos de presentar el altar en español en inglés es muy bonito es muy bonito porque más que verlo como un compromiso fue como como una experiencia en conjunto como una experiencia de familia porque realmente así fue hubo una coordinación tremenda entre la universidad entre el museo allí por ejemplo podemos ver la imagen que uno de los que voy al museo estaba ya igual aprendiendo cómo voy a hacer el amarre cómo se amarran que si es de esta forma que si no es así que vamos a usar taquetes que vamos a usar pero no no vamos a hacerlo de esta forma como realmente debe de ser porque pues yo puedo agarrar una casita clavarla ponerla juntarla pero no dijimos no bueno también queremos que ustedes aprendan vamos a llevar aquí vamos a llevar este material por acá todo lo que pudimos llevar desde aquí pues decimos la verdad quedó impresionante la casita quedó muy 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 padre y creo que logramos el objetivo de presentar a todos los que visitaron en esa fecha o en esos meses pues sí algo muy muy original de una muestra de altares de Alcuchán que nosotros celebramos en Cataluña y ahí estamos viendo también una de las imágenes de otros de los retos que tuvieron que no fue solo el montaje que ya vimos con unos palitos de bambú de plástico o sea todo tendría que ser de utilería y repito no se podía meter nada de origen vegetal o animal sino que también tuvieron la labor de capacitar al personal del museo porque como mencionaba Dolores hace un momento pues nosotros nos íbamos de ahí pero la muestra seguía la muestra continuaba varios meses después y evidentemente el personal del museo al dar estas visitas guiadas de la cantidad de gente que después visitó esta muestra pues tenía que explicar tenía que tener que explicar de qué constaba el altar y Sergio Ingrid y Juan Pablo se dieron a la tarea de explicar los elementos tradicionales del altar que ya vemos ahí terminado ahorita vamos a poner la foto de cómo quedó la instalación y bueno la sorpresa fue que Sergio lo explicó también en lengua maya que fue un momento que yo no olvido fue un momento donde te sientes orgulloso de tus raíces y bueno fue verdaderamente un reto entonces les voy a compartir pues cómo quedó el altar para que ustedes sean testigos del gran trabajo ahí estamos viendo parte de la mesa vean ustedes la imitación de la hoja de plátano como mencionaba Sergio las flores este el 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 en fin bueno creo que Sergio lo puede explicar mejor Dolores ¿qué significó esta muestra para el Museo Nacional de Arte Mexicano en ese año 2012 el tener como instalación principal este altar maya de Janer Pichán Wadi mira para mí siempre es un orgullo cuando vienen a jóvenes cuando vienen artistas este a representar y a enseñarnos cómo es que ellos celebran lo que es lo que son sus tradiciones te digo que aquí los empleados del museo el presidente del museo Carlos Tortolero recuerdan muy bien a a tu grupo a tu equipo por el el orgullo ¿sí? que le pusieron y por lo orgullosos que están de su de su cultura eso es algo que es tan tan agradable ¿sí? el ver cuando pues cuando estos muchachos hacen las cosas hacen su trabajo con mucho orgullo porque no quieren que sus tradiciones mueran entonces nos acordamos mucho del trabajo que hizo el equipo les iba a comentar que justo frente a su ofrenda estaba la pintura Hanal Pishan del maestro Castro Pacheco si se acuerdan justo en frente claro que fue todo un tema para el museo todo un reto trasladar esa pintura sí me me tocó tuve el placer de platicar con él inmediatamente aceptó el que la pintura viniera a este museo a los dos años precisamente de que su pintura vino de que ustedes vinieron a poner semejante ofrenda muere el maestro Castro Pacheco y fue cuando regresan ustedes a hacerle igual una ofrenda en su honor con un gran equipo también de la facultad de ciencias antropológicas en aquella ocasión aquí estamos viendo una imagen precisamente de Sergio ahí ataviado con Filipina con alpargata paleacate muy elegante Sergio Dolores también ahí en la foto Ingrid con el ipil el terno de mestiza muy elegante también el tocado de flores Juan Pablo también ataviadísimo ahí elegantísimo Carlos Tortolero director presidente fundador del museo y un servidor y ahí al fondo la instalación del altar sin lugar a dudas pues es una experiencia que no se nos olvida este intercambio cultural el altar de Janalpichán es imposible concebir un día de muertos en Yucatán sin esta sin esta festividad y precisamente ese fue el día de la apertura esa foto es el día de la apertura donde muchísima gente muchísima gente se dio cita en el museo para visitar la muestra aquí les comparto otra foto de los de los visitantes familias completas niños que causa un poco de nostalgia en la situación en la que estamos actualmente porque ya es raro ver una foto con varias personas conviviendo muy cerca unas de otras en épocas en donde ya es inconcebible este pues por lo menos hasta no sabemos qué tiempo pero uno cerca de otro no este en este año si se podía y ahí está la convivencia disfrutando de esta instalación y yo quiero hacer énfasis en el detalle de esta instalación vean ustedes cómo lograron esta casita esta chocita con la imitación también del guano Sergio este producto final bastante completo ¿no? ¿qué te parece ver esta foto? ¿te acuerdas? Sí, por supuesto a mí me causa mucha nostalgia es de el trabajo plasmado es de todos que tienen este trabajo coordinado pueden ver el trabajo con tal realidad como la gente que da el lugar creo que en un mes un tema de los retos que tuvimos al momento de visitar muchas veces pensamos que todo la conocen de manera particular que llegamos a personas de Guatemala y empezamos a hablar en el ecuamaya empezamos a platicar te quedas impresionado por la gente lo que no podemos no podemos intentar un país no es es que no sabemos toda la gente que va y usted no para y 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 ya te escuchamos ahí con un poquito de interferencia pero alcanzamos a escuchar ahí a Sergio cómo vivió este día de la apertura este y yo sí me acuerdo que de repente vi a Sergio y ahí parado explicando el altar y hablando en en maya con una persona de eeuu y y resultaba ser una investigadora que viajaba todos los años a aquí a yucatán para empaparse de 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 la cultura maya en los diferentes en los diferentes municipios sin lugar a dudas pues puede ser una plática que nos puede llevar hasta hasta dos horas realmente y 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 eres mexicana, aunque radicas en Chicago, pero tienes un conocimiento vasto de la cultura mexicana y eso te ha permitido llevar parte de estas muestras ahí al museo, a esa institución que representas. Mira, cada vez que, te digo, cada vez que viajo a diferentes lugares para ver cómo es que se celebra esta tradición, me alegra mucho el ver que esta tradición tan importante no está muriendo, ¿sí? Sí llegó un momento dado en donde yo fui a algunas ciudades y dije, bueno, ¿qué está pasando? Están cambiando, ya hay elementos que anteriormente no se veían, pero pues yo creo que eso hasta cierto momento puede ser normal, ¿no? Por la cuestión de que la gente viaja de un lugar a otro, pero cuando llego a lugares y las tradiciones se mantienen originales, pues me da mucho gusto, ¿sí? Y te digo, sobre todo el hecho de que cuando veo a todos estos jóvenes tan orgullosos, ¿sí? De sus tradiciones y el hecho de que están haciendo todo lo posible porque sus tradiciones no mueran, es una alegría, es una alegría para mí. He ido a muchos lugares, también otro de los lugares que recuerdo mucho, igual porque trabajé con jóvenes y igual muy involucrados esa huaquechula, Puebla. Entonces, qué orgullo, qué orgullo es el trabajar con todos estos muchachos, ¿sí? Y además el que a otras personas les estén dando la mano para que puedan continuar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es una labor importantísima la que ustedes realizan y ahora con, pues veíamos la parte trágica de este confinamiento social, de esta pandemia a nivel mundial que es el no poder vernos, el no poder abrazarnos, el no poder visitar un museo, el no poder estar contemplando una obra y comentarla con la persona que está al lado de ti, como ocurrió ese día en la apertura. Pero tenemos la gran ventaja de las tecnologías de comunicación que hoy en día nos permiten estar así, estar platicando contigo, tú desde el museo ahí en Chicago, aquí nosotros en Mérida, Yucatán, Sergio que se volvió campechano por un día. Y esto definitivamente es algo que rescatamos de esta contingencia. el poder derribar las barreras físicas, las barreras geográficas y poder estar platicando de un evento que ocurrió en el 2012 viendo estas fotografías y estar cerca por lo menos en ánimo, estar cerca por lo menos en sentimiento. Y bueno, nada más agradecerles, Dolores, Sergio, el haber compartido como parte de esta jornada, Wadi, así vivo el canal Pichán, que este año se está realizando por primera vez de manera virtual. Evidentemente no podemos vernos en el patio central, como tú pudiste ser testigo, Dolores, en aquel 2011, pero los estudiantes universitarios nos están compartiendo videos de cómo montan el altar de Hanel Pichán en sus casas, como lo acaba de hacer Sergio, y esto nos permite no dejar de apreciar el sentido de estas festividades del Día de Muertos Paraguay. Así que un mensaje final, Sergio, invita a toda la comunidad a seguir disfrutando de estas festividades, si eres tan amable. Y es que todos sigamos compartiendo la experiencia que traemos desde nuestras familias, les traemos desde nuestros pueblos, es muy importante, la verdad, el hecho de que nosotros viva la ciudad, por ejemplo, llegar a la ciudad, no olvidar todo todo lo que vivimos en nuestra familia en la misma comunidad es muy bonito compartirlo porque aún estando en la ciudad es padre cambiando de arte vive en el día en la ciudad en que nosotros queramos llegar todos debemos de sentirnos orgullosos es una familia que tengo mucha alegría para que próximamente este año se puede realizar y es parte de las ciudades actuales agradecer a Dolores de Cuba o a Carlos por ejemplo la administración de los sitios de la comunidad de los ciudadanos y cuentas para los intereses que realizan también quiero agradecer de manera particular a la Canto de Cultura que Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Desde Campeche, la invitación de Sergio a seguir viviendo estas festividades. Por supuesto, el agradecimiento también a Campeche que nos dejó esta transmisión desde ahí, desde ese precioso altar campechano. Gracias, Sergio, por compartirnos tu experiencia. Sigue promoviendo la cultura maya, como lo haces, orgullosamente egresado de Contaduría Wadi. Dolores, muchísimas gracias. Extienden nuestros saludos, por favor, a Carlos, a Raquel, a todo ese hermoso equipo, que más que un equipo es una familia que nosotros tuvimos el privilegio de compartir con ustedes algunos días en el 2012 y posteriormente 2014. Y así les vimos, como una familia que nos arropó, una familia que nos recibió con los brazos abiertos, una familia muy, muy trabajadora. Qué bárbaro. Un ritmo de trabajo impresionante. Un museo hermoso que además exalta toda la cultura de México. Y eso es realmente ya de admirar. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado este enlace, Dolores. Y bueno, que sigan viviendo estas festividades del Día de Muertos como debe de ser. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias a la Wadi por el trabajo que están haciendo. Y también le quiero dar gracias al Centro Cultural donde estás ahorita, Sergio. Oye, qué bello es Campeche. Me tocó ir cuando fui a Mérida precisamente. Entonces, disfruté muchísimo de mi viaje por allá. Muchísimas gracias, Dolores, Sergio. Con esto finalizamos esta transmisión. Recorrimos, bueno, cómo se vive el Canal Pichán, la experiencia Wadi en 2012. Y la invitación es a seguir participando en estas jornadas que todavía quedan algunos días. La jornada Así Vivo el Canal Pichán de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.